Dile al tiempo que perdone Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Que ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en tu unilito Y desvalé por la arrogancia yo lo admito Yo tenía mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Con mi carnavo hay que anunciar Sin ti mi vida no conducirá Hey, hey, escucha las palabras Hey, hey, escucha las palabras Llore al jardín que no hay flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le dije al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en tu unilito Y desvalé por la arrogancia yo lo admito Yo le dije a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Con mi carnavo hay que anunciar Sin ti mi vida no conducirá Ay, chichi Qué bonito sentimiento Ok No valoré tu amor y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta superman No hay un robot, no hay un primer amor Tú te vas y yo he quedado solo Estoy en vela, ya no cierro los ojos Colgando en un hilito sin tu amor